¿Vas a salir de vacaciones? En este video te enseño como tener las uñas perfectas para ir a la playa O si no vas a salir de vacaciones, pues para salir con tus amigas o ir al parque a donde tú quieras Empieza por pintar tus uñas con una capa de esmalte color menta Ya que se hayan secado, usa una esponja de maquillaje y pones tus tres colores juntos Y esponjealos sobre tus uñas Esto dará la ilusión de un atardecer en la playa Para que todo se mezcle mejor, aplique una capa de esmalte de brillitos Ahora con una brochita delgada y tus esmaltes en color café, empieza a dibujar las palmas Usa varios tonos de café para darle más dimensión a tus palmas y que se vean más reales ¡Suscríbete al canal! Cuando hayas terminado, aplica tu capa de brillo y ya está Ojalá te haya gustado este tutorial muy playero y perfecto para estas vacaciones Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!